Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, te apago cuando quiera Y grata en la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantela Vente Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín, eh, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de cari, eh, María, aún no sé si lo venía For real, Madre y Medellín, eh, de los dulces que tengas que pedir Te seguí, me cambié de cari, eh, María, aún no sé si lo venía Yo te como sin beat, eh, 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 como sin beat, eh Gracias por ver el video.